Los migrantes nosotros los queremos mucho, aquellos que vinieron a trabajar. Y en Providencia les hemos abierto las puertas y les hemos abierto el corazón. Pero hay muchos migrantes, sobre todo los que están entrando últimamente, que vienen a delinquir. Exclusivamente a delinquir. Respecto de ellos, este gobierno no se atreve a actuar. Y ellos son los que están originando muchos problemas. Por ejemplo, todo el tema de motochorro son puros inmigrantes. Puros inmigrantes. No hay chilenos ahí. El sicariato son pura gente extranjera. Los secuestros, pura gente extranjera. Esas personas no debían estar en Chile, las debiéramos poder expulsar. Respecto de eso, este gobierno no ha hecho nada. Nada. Y es uno de los principales problemas que tenemos. Así que con todo respeto, presidente, infórmese mejor antes de hablar.